Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Se la llevarán sus padres al otro lado del mar Dicen que no la merezco, que no tengo capital Que ella es buena y bonita, y yo soy un holgazán Le pregunté a un marinero, que si no la vio pasar Por aquí pasó chullita, pero no le pude hablar Quiéreme por Dios chullita, quiéreme no seas así Si eres toda mi esperanza, ¿para qué te vas de aquí? Andale caballo prieto, sácame de este arena Si se llevan a chullita, tal vez nunca volverás Marinero, marinero, tú también sabes amar No te lleves a chullita, mira que me hace llorar No te lleves a chullita, tal vez nunca volverás No me lleves a chullita, tal vez nunca volverás No te lleves a chullita, no te lleves a un morning